la realización de la tercera manga para ver si el de Galvez podía largar desde la pole. Alejado de los punteros, pero también distanciado de su principal perseguidor, el esperanzino Claudio Gómez obtuvo su mejor resultado del año, al finalizar tercero en esta serie. Al no poder seguirle el transitar de Raimondi y de Bortoli, se conformó con esa ubicación, para dejar atrás la mala fortuna que tuvo en competencias anteriores. Luego concluyeron Mario Ventos, Iván Parano, Guillermo Zinievich, José Perusini y Darío Imoz. Sí, la verdad que es una serie muy dura, pero bueno, bien, realmente el auto anda muy bien, doblando realmente va muy bien, así que bueno, vamos a ver, no sé cómo fueron los tiempos ahora con respecto a la otra serie, pero tranquilo. Tuviste a de Bortoli apretándote prácticamente durante toda la serie. Sí, sí, la verdad que él anda muy bien, tiene un gran auto, realmente arriba anda muy bien, pero bueno, yo sabía que si no me equivocaba iba a ser muy difícil que me pueda pasar y bueno, por suerte no me equivoqué. Te acercabas mucho en el final del Curbón. Sí, sí, realmente el auto de él va muy bien, el auto mío todavía tiene un pequeño rateo que no sé si vendrá problema de platino, está un poquito gordo, que vamos a tener que revisar para la final, pero si no el motor va muy bien. ¿Estás ansioso por conseguir al menos una de las tres finales que quedan del año? Sí, la verdad que siempre lo bueno es ganar, ¿no es cierto? Es lo que venimos a buscar siempre y bueno, este año no se me pudo dar todavía, pero creo que estamos ahí, yo creo que el auto está muy bien y bueno, es un poco cuestión de suerte que se nos dé. ¿Hoy puede ser el día? Ojalá, ojalá sea hoy y si no, bueno, quedan dos más todavía para seguir luchando. Para concluir con las series de los 128, ocho autos le daban el colorido a la tercera mano. En los puestos de vanguardia se encontraban Bonfanti, Mierke, Sacco y D. El arranque de Bonfanti y Mierke fue excelente, logrando salir de la recta de manera óptima, pero quien perdió varios puestos fue el sancarlino Sergio Sacco, quien por ir en busca de los punteros al final del segundo curvón, perdió varios puestos quedando relegado a la sexta colocación. Dos grupos, bien identificados, le daban emoción a la prueba. Por un lado los punteros, donde Bonfanti mantenía el lugar de privilegio, pero era acosado continuamente por Mierke. Pero en esta oportunidad el motor del esperanzino marcaba diferencia en los sectores rápidos. En base a un prolijo trabajo, Bonfanti se quedó con esta serie, la cual fue la más lenta de las tres. Unos seis segundos detrás, en trencito, marchaban Vega, Costamaña y Luis Rodríguez, quienes lograron llegar tercero, cuarto y quinto respectivamente. Completaron la clasificación Sergio Sacco, Nicolás Stalder y Fabián del Soto. La verdad que sí, es un triunfo de una serie buscado, lo veníamos buscando y bueno, la verdad que estábamos todos muy contentos. El auto venía demostrando en las últimas carreras, un buen rendimiento, pero quizás te faltaba un poquito de suerte. Sí, la verdad que tuvimos en esquina mala suerte, veníamos tercero, nos chocamos, después en la palla empezamos con un problemita por esquivar a otro, pero bueno, esto es así el deporte, tenés que tener el motor, chasis, piloto y un poco de suerte, aunque la suerte te ayuda mucho. ¿Cómo fue tener en tu cola a Ezequiel Mierke durante toda esta serie tercera? Sí, la verdad que no me la hizo fácil, veníamos los autos muy parejos en la recta, miraba por el pajito, pero después doblando con la falta de experiencia que me hace estar adelante, bueno, yo capaz que cometieron un error en la salida de la recta, me fui un poquito afuera, que se me puso la par, pero bueno, la verdad que bueno, espero que les haya gustado a todos los que hayan visto esta serie. Y ahora en la final, luchando con Raimondi y Alanda, adelante. Y bueno, la verdad que sí, vamos a poner todo de nosotros, y bueno, vamos a tratar de redondear un muy buen fin de semana que se viene prestando acá. Pasadas las 15, las máquinas de la categoría mayor salieron a pista para realizar las tres series correspondientes. En la manga inaugural, ocho máquinas fueron de la partida, donde Canabesio, Sender y Marcuzzi partían desde los cajones de adelante. Una prueba donde no hubo demasiadas novedades, ya que Lachi, desde el Vamos, marcó una amplia diferencia con la Doge, a sus escoltas Cacho Sender y Franco Marcuzzi. El esperanzino lo tuvo a mal traer al umbolense, pero finalmente el Falcon número 23 pudo mantenerse y arribar en la segunda posición. Debido a las precipitaciones del domingo a la madrugada, en varios sectores que bordeaban la pista, hubo mucho barro, y fue justamente allí donde terminó el Falcon del León Borde, luego de pasarse en la segunda curva. De punta a punta fue la victoria de Lachi Canabesio, registrando un tiempo de 6 minutos 7 segundos, bajando el registro logrado en la clasificación, lo que hacía presumir que la Doge largaría desde la primera fila en la final. Sí, la verdad que sí, realmente, no sé, yo creo que esta, la verdad que esta carrera va muy, muy firme el auto, realmente, yo sé cómo serán las otras series ahora, por ahí me bajan el tiempo, pero realmente el auto da gusto, es un placer manejarlo, muy, muy feliz y todo. Una serie demasiado tranquila porque la lucha entre Sender y Marcuzzi te permitió vos sacar una buena diferencia. Seguro, yo cuando vi que ellos venían peleando, traté de hacer mi carrera, mi ritmo, cuidarme también, y bueno, la suerte ya está echada, veremos lo que pasa, ojalá que terminemos un buen fin de semana. ¿Qué cambios se produjo en el circuito de la clasificación de esta serie, teniendo en cuenta que bajaste el tiempo que habías realizado hoy? Sí, sí, el circuito va mejorando paulatinamente, era lógico, después de una lluvia tan grande, estaba muy jodido al principio, pero sabíamos que iba a mejorar y va a seguir mejorando, por eso tengo un poco de temor por la otra serie, pero ya te digo, la suerte está echada, el auto va fantástico, tengo una gran herramienta para la final. ¿Es importante largar de adelante, teniendo en cuenta la tierra que hay en el circuito? Sí, por supuesto, ojalá nos toque largar de lo más adelante, pero bueno, eso se lo debo a toda la familia Benzi, que trabaja mucho, a mi familia, a mis amigos, trabajamos mucho con Diego esta semana, a mis juficiantes, que sin ellos fuera imposible que yo esté corriendo, así que esto se lo dedico a todos ellos, y un amigo que perdimos el viernes, realmente me estuvo muy acongojado estos días, pero seguramente me está dando una mano de arriba. Lo que no tuvo de emotivo la primera, lo tuvo la segunda manga. En los primeros metros de la carrera, todos pretenden ganar posiciones, pero a veces, esa desesperación por ir hacia adelante, te juega en contra. Cuando el semáforo pasa a verde, David Hainsen picó en punta, y la lucha se centró por el segundo lugar. Ariel Jacob contuvo su posición, pero como una tromba se vino por el lado exterior José María Cerato. Pero el piloto de Hessler pisa la parte sucia y su Ford se le cruza, y es allí donde se arroza con Jacob y queda plantado en plena pista. Fue allí donde se lo lleva por delante Martín González, quien, imposibilitado de visión, colisiona en la cola del auto de Cerato. Fue por llegar al fondo de la recta, y me aparece de la nada el auto de Cerato cruzado en el medio de la recta, y le pegué en la parte de atrás y partí el auto de él y es mío. Bueno, vos por lo pronto, tu estado físico es bueno, no hay problema. ¿Y el auto cómo quedó? Eso estamos esperando, que llegue el auto a ver si lo podemos salvar, por lo menos para alargar la final B y correr un ratito. No pudimos hacer la serie, primera vuelta, por lo menos para poder correr el fin de semana y entretenerlo un poco. Físicamente bien. Sí, sí, no pasa nada. Ante este panorama, y tal lo dice el reglamento, la carrera se debe volver a alargar con la totalidad de los seis giros. Ante esto, David Hainsen picó nuevamente en punta. Seguido por Horacio Salera, que había escalado al segundo lugar luego de la colisión, y tercero, aparecía el campeón, Cable Jacob. Pero la alegría a Salera le duraría muy poco, ya que en el ingreso de la curva de boxes, tuvo un desperfecto en su máquina, por lo que debió abandonar la prueba. Los cinco autos que giraban en pista estaban notoriamente distanciados, por lo que no se registraron novedades, y cada uno prefirió resguardar su posición y no realizar ninguna maniobra que le ocasionara un despiste. De esta manera, el esperanzino Hainsen consigue su primera victoria del año, marcando seis minutos doce segundos, siendo esta prueba casi once segundos más lenta que la ganada por Canabesio, seguido por Jacob, Argañaraz, Snidrich y Simonutri. Sí, la verdad que sí, como le comentaba Eligio, para suerte del equipo, para todos los chicos que trabajan, la verdad que estaban trabajando muchísimo, y toda la gente que me acompaña, bueno, un resultado parcial muy bueno, muy contento, y sinceramente creo que fue una linda serie, a pesar del inconveniente al principio, que no vi bien lo que pasó, pero bueno, por lo menos pudimos terminar y ganar. La competencia se largó nuevamente porque no se había cumplido una vuelta, y bueno, ¿qué sentiste en ese momento? Sí, eso se lo pregunté primero al comisario, al banderillero que estaba ahí, me dijo que se relanzaba todo de nuevo exactamente como antes, con vuelta previa y largada con semáforo, así que bueno, concentrarme para no cometer un error en la largada de nuevo, gracias a Dios salió todo bien, la Chevy patinó un poquitito y se me puso a la par Horacio, pero bueno, nos respetamos bien, yo mantenía la cuerda y llegué a la primer pulsa.